La jaula, el sistema de cinco cerraduras y el sistema de seguridad, lo destruyó todo. ¡Va a la salida de emergencia! ¡No se acerquen! ¡Atrápenla ahora! ¡Detente! ¡Lucy! ¡Dispárenle! Cota, mejor no mires para allá. ¿Qué? ¡Ah! ¡Son cuernos! El objetivo se escapó de su celda esta mañana. Queremos que te encarques de ella, por favor. Tal vez lo mejor sería llevarla a tu casa. Lucy puede eliminar a la humanidad... ...si no la eliminamos antes. ¿No crees que su familia esté preocupada por ella? ¿Esa? ¿Te quiero mucho, amigo? Ella no es la persona que conoces. Se ve algo diferente. Ahora lo recuerdo todo. El objetivo mató a 23 personas en cinco minutos. Es una asesina. Sigue tus instintos y termina con la raza humana. Lucy... ...tiene doble personalidad. No dejen que Lucy escape. ¡Fuego! No dejen que tú no eres. No dejen que tú no eres. Cota. ¡Suscríbete al canal!